Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo blog de notas. En esta ocasión el programa número 77. El resumen semanal comparte de la información que genera la Universidad Nacional de Mar del Plata. En docencia, en investigación, en extensión. Y hoy arrancamos marcando esas tres funciones fundamentales de la universidad porque vamos a recorrer cada uno de esos campos. Cómo desde la extensión se trabaja en diferentes lugares de Mar del Plata y somos anfitriones también de comunidades que llegan de todo el país. Cómo desde la docencia seguimos creciendo en nuevas carreras y cada vez más estudiantes. Y también en la investigación celebrar lo que ha sido esta semana, el miércoles, el Día del Investigador Científico Argentino, con una invitada, con una investigadora. Han sido días de mucha emoción para la Universidad Nacional de Mar del Plata recibiendo a estudiantes de una comunidad mapuche que nos contaron sus realidades y su deseo de llegar a la universidad pública. Presentamos el plan estratégico 2030 de la Universidad Nacional de Mar del Plata y también esta casa de altos estudios junto a la Universidad de Córdoba recibió un reconocimiento. En realidad el sistema universitario argentino recibió un reconocimiento del cual vamos a compartir algunas imágenes en el transcurso del programa de hoy. Estudiar en la universidad, ¿uno de cuánto llegan? Terminar una carrera, ¿uno de cuánto llegan? Pero ser el primero en la historia en terminar una carrera universitaria de una facultad, eso verdaderamente es histórico. Esta semana el ingeniero en informática, Franco Kuhn, se convirtió en el primero de la facultad de ingeniería de nuestra universidad. La carrera se abrió hace cinco años y Franco logró en esos cinco años convertirse en ingeniero en informática. Presentó su trabajo de tesis, que como no podía ser de otra manera, obtuvo un 10. Estoy a punto de terminar, esperemos, la carrera de ingeniero en informática. Si contamos el año que hice antes, anotado en otra carrera, serían seis. Los cinco de esta carrera más el anterior. Y bueno, en el medio otras experiencias, ¿no? Me casé, dos hijas, así que fue muchos cambios en este tiempo, pero fue muy lindo, la verdad. Conocí un montón de gente, profesores a los que estoy agradecido. De hecho, ayer me llegaba un mail de mis profesores que no pudieron venir alentándome para terminar esta etapa, ¿no? Franco, sobre todo, fue muy constante, con mucho esfuerzo realizó todo y es muy capaz. Y bueno, siempre escuchando y siempre trabajando en todas las sugerencias que se le hizo durante todo el transcurso de la tesis. Lo hizo muy rápido. Es todo perfecto. Para nosotros es un hito, como dije hoy, importante. Es un hito importante para la facultad y un hito importante para la carrera. Bueno, no es un final, sino es un comienzo. Por eso dije hito. Porque, digamos, es el final de un proceso desde que se pensó, se trabajó, se diseñó y se implementó, se creó. Y bueno, en este primer ciclo de cursada que tenemos la primera manzana del árbol de los ingenieros en sistema, es solamente la primera de muchas manzanas más, ¿no? Nuestro primer futuro egresado de la carrera de informática, una carrera que costó ya hace seis años, pero que se empezó a gestar mucho antes y que es una demanda de nuestra sociedad, realmente es un orgullo y una gran alegría para nosotros una fiesta. Lo importante y la impronta que tiene la carrera de ingeniería en sistemas, que conviven con ingeniería en computación, con ingeniería electrónica y con todo un entorno tecnológico. Eso, de alguna manera, le da un valor agregado muy importante a nuestros egresados, porque evidentemente ven un espectro importante de la tecnología en general. El trabajo de tesis de Franco Kuhn se refirió a juegos interactivos y aplicaciones para aprender jugando, para trabajar en el aula de manera simultánea con docentes y alumnos. Ese es el trabajo. Franco está recibiendo propuestas de diferentes empresas en Mar del Plata y en la zona para continuar con su tarea profesional. Es el primer graduado de la historia de ingeniería en informática de nuestra Universidad Pública, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y como siempre, los logros son colectivos y tienen todo un desarrollo en el tiempo. En la Facultad de Ingeniería homenajearon a todos los decanos anteriores que tuvieron que ver con esto y especialmente a Francisco Pancho Morea, ex-rector de la Universidad y otra pieza fundamental para contar con estas nuevas carreras de ingeniería que siguen teniendo alta demanda. La UNESCO desarrolla en distintos lugares del mundo la Cátedra UNESCO para la Lectura y la Escritura. Esta cátedra fomenta, especialmente en las Facultades de Humanidades de 14 universidades argentinas, proyectos para trabajar en el aula universitaria, pero también proyectos para trabajar en secundaria el fomento de la lectura y la escritura. Nuestra universidad fue sede de un nuevo Congreso Nacional de la Cátedra UNESCO, donde llegaron precisamente especialistas de estas 14 universidades para contar sus experiencias y sus trabajos de campo. Una docente que trabaja la obra de Domingo Faustino Sarmiento, otra profesora en el Gran Buenos Aires que fomenta la lectura y la escritura. Vamos a conocer cómo se lleva adelante la Cátedra UNESCO en todo el país. A partir de hoy y hasta el 6 de abril, vamos a estar compartiendo el segundo Congreso de la Cátedra UNESCO para la Lectura y la Escritura, aquí en nuestra ciudad. Esto es fruto de un acuerdo que hemos realizado con la Cátedra UNESCO y desde ese momento somos subsede en Mar del Plata de esa cátedra y a partir de allí hemos asumido diferentes compromisos. Uno de los cuales es la coordinación de este encuentro que va a nuclear a las distintas cátedras UNESCO del país. Somos 14 universidades que nos vamos a dar cita estos días aquí en Mar del Plata para dialogar y compartir nuestras investigaciones, nuestras experiencias, nuestras preocupaciones por la enseñanza de la lectura y la escritura en todos los niveles. El espíritu que tiene este encuentro es ese poder pensarnos como especialistas, como profesores de la universidad, como colegas que nos desempeñamos en distintos espacios para intentar promover ese derecho y que todos puedan tener acceso a una educación de calidad y en ese sentido la lectura y la escritura son herramientas imprescindibles. Yo voy a presentar un trabajo en un panel de argumentación que va a tener lugar el día sábado por la mañana. Específicamente el trabajo que presento en conjunto con una colega, Elena Valente, que también es de la Universidad General de Sarmiento, corresponde a una experiencia de lectura y escritura realizada con alumnos que ingresan a la universidad. Entonces da cuenta de algunas estrategias que nosotros desarrollamos en el marco de talleres de lectura y escritura para contribuir a la formación de lo que llamamos lectores y también escritores críticos. Es decir, estudiantes que puedan resolver las tareas de lectura y escritura que la universidad les demanda y asimismo que puedan desarrollar una reflexión sobre el lenguaje que en el futuro les permita con esos elementos desempeñarse bien en el resto de su carrera universitaria. Bueno, voy a exponer sobre un tema, voy a compartir una experiencia en realidad sobre un tema que es muy polémico, muy debatido y tiene que ver con la lectura de ciertos textos sarmientinos en la escuela, que han sido durante muchísimos años un clásico y una propuesta de escritura a partir de esa lectura. O sea, la propuesta es leer a Sarmiento y a partir de esa lectura y todo lo que esa lectura haya generado, escribir. Escribir pensando en los modelos de Sarmiento, en los formatos, en el formato periodístico, en el formato de la polémica, bueno, y polemizar, por supuesto. No anclarlo en el mármol, ahí donde siempre estuvo, sino traerlo en todo lo que Sarmiento tiene de actual para que los chicos conozcan. Realmente estoy muy, muy contenta. Este es un largo esfuerzo que venimos haciendo. Piensen que la cátedra se creó en 1996. La creamos en Cali por pedido de la UNESCO y, bueno, la Universidad de Buenos Aires es una de las fundadores, de las sedes fundadoras. Y después, justamente, la sede argentina inició todo un proceso de creación de subsedes en las distintas universidades nacionales. Entonces, ahora tenemos una red muy amplia de sedes de cátedra UNESCO. Primero hay que ver que es un programa latinoamericano que incluye muchísimas universidades latinoamericanas que funcionan como la nuestra, como sedes de esa cátedra UNESCO. Lo que se desea, en principio, es que se articulen programas de investigación en el área y experiencias de posgrado. Es decir, esas dos condiciones es lo que la UNESCO exige para la existencia de sedes y subsedes. Bueno, y a partir de eso, tratar las distintas problemáticas que afectan el campo de la lectura y la escritura en América Latina. El pasado miércoles 10 de abril, recordando y homenajeando a la figura de Bernardo José, se celebra en la Argentina el Día del Investigador Científico Argentino. Se celebra, se conmemora, depende de los tiempos, los vaivenes de políticas y presupuestos. Pero más allá de eso, el investigador argentino sigue desarrollando con excelencia su actividad en nuestro país y en todo el mundo. Y hoy queremos conversar con una investigadora nuestra, argentina y de la Universidad Nacional de Mar del Plata, como Karina Miglioranza. ¿Cómo estás? Bienvenida a Blog de Notas. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por invitarme a participar. Un placer. No es habitual que tome el papel, pero toda tu trayectoria tiene que ver con estos premios y con esta tarea. Karina es directora del Grupo de Investigación Eco-Toxicológica y Contaminación Ambiental del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, Universidad Nacional de Mar del Plata y CONICET, doble dependencia. Y además, premio socio global con capacidad de construcción por parte de la Society of Environmental Toxicology and Chemistry. Este premio otorgado en noviembre del año 2018. Y creo que vas a estar viajando próximamente en esta representación internacional. Bueno, feliz día trazado. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un gusto. ¿Cómo se celebra? ¿Cómo se conmemora? ¿Cómo es el día a día como investigadora para vos? Bueno, el día a día comienza todas las mañanas. Nosotros trabajamos en el laboratorio. Somos un grupo entre estudiantes, estudiantes de grado, de posgrado e investigadores que compartimos. Y creo que es el día a día, es el comenzar, bueno, cada mañana levantarse con muchas ganas, con pilas, pensando en lo que vas a hacer durante todo el día, tratando de organizar actividades con estudiantes, charlas, entrevistas, ayudando en la parte del laboratorio. Y más que nada, yo digo, bueno, nosotros por suerte tenemos esa gloria, esa dicha de poder disfrutar de lo que hacemos, ¿no? De eso que nosotros llevamos adentro, que nos encanta, que es tratar de compartir, de hacer investigación. Y bueno, la verdad que somos como privilegiados. Karina, investigar es buscar, investigar es incertidumbre, investigar es no tener todo resuelto. ¿Cómo es ese camino? ¿Ustedes arrancan con una hipótesis planteada y van por un objetivo que puede salir o no? ¿O muchas veces comienzan a investigar algo y no hay un final definido? Generalmente, cuando se plantean los proyectos de investigación, ya sea como una tesis de grado, o tesis de posgrado, de doctorado, sí, son hipótesis, son preguntas que nos hacemos respecto a la temática que querramos desarrollar. Particularmente, nuestro grupo es ecotoxicología y contaminación ambiental, que es una disciplina muy amplia, que inclusive hay muchos trabajos interdisciplinarios, porque es muy transversal a muchas disciplinas. Y eso lo que nos permite es poder ahondar en diferentes temáticas, en suelos, en agua, en organismos, tantos terrestres como acuáticos, en la atmósfera. Y a través de preguntas que nos hacemos, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué le ocurre al ambiente? ¿Cómo se distribuyen los contaminantes? ¿Cuál es la pregunta del momento? Desde el punto de vista ambiental, bueno, son muchos, ¿no? Es particularmente, ¿qué pasa con los nuevos contaminantes, con los contaminantes emergentes? Porque uno de los puntos claves dentro de nuestra temática, los contaminantes, bueno, están. Entonces, nosotros tratamos de ver qué ocurre, dónde están, cómo afectan a los diferentes organismos y de qué manera podemos tratar de minimizar, ya sea mitigando o a través de la prevención de la llegada de todos esos contaminantes al ambiente. ¿Eso es un contaminante emergente? Un contaminante emergente se le llama a los contaminantes de última generación. Nuevos productos se siguen sintetizando en el ambiente. ¿Un agroquímico? Un agroquímico. Y agroquímicos, bueno, estamos hablando que empezaron en el año 40, ¿no? Empezaron los primeros así agroquímicos más conocidos y que por hoy son tóxicos, como son famoso DDT, por ejemplo, que se usaba en toda la agricultura y que por hoy están prohibidos. Pero son persistentes todos esos compuestos. Entonces, uno, las líneas de nuestro grupo también trabaja sobre, particularmente, sobre estos compuestos persistentes. Bien. Investigador, ¿se hace, se nace? Porque vos primero abrazaste una vocación por tu estudio. ¿Cuál es tu estudio de base, tu estudio de grado? Soy licenciada en ciencias biológicas. Bien. Vos fuiste a estudiar esa carrera y la terminaste, pero después siguió un doctorado. ¿Y cómo entra la investigación en vos? La carrera de por sí de licenciatura en ciencias biológicas tiene durante su último periodo, el último año, la posibilidad de hacer y la obligación para poder recibirte de licenciado una tesis de grado. Eso implica un proyecto corto de un año aproximadamente, donde se desarrolla un trabajo de investigación. ¿Ve? Con hipótesis, con metodología, desarrollo, actividades, conclusiones, una tesis. Eso lo que te permite es estar en contacto con lo que es, bueno, a nivel de laboratorio y demás. No quiere decir que todos elijan la carrera de investigador. Mucha gente hace su tesis, se recibe y puede seguir con el profesorado, porque le gusta más, o alguna opción en el ambiente o en el sector privado. Claro. O público, actividad profesional. O público, actividad profesional. ¿Qué prendió en vos para seguir el camino de la investigación? Y creo que un punto que está muy relacionado con lo que somos investigadores y que lo llevamos así con ganas es la curiosidad de saber qué pasa. Y también un poco relacionado en mi temática que es ambiente, es, bueno, la preocupación. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos averiguar? ¿Cómo podemos estudiar determinados mecanismos, determinados procesos para ver si uno puede ir más allá del saber? ¿No? Decir, bueno, ahora pongamos en práctica algo que pueda disminuir, que pueda, más que nada, que estamos hablando de contaminación, ¿no? Es la temática particular. Más allá del saber, correr el mojón del conocimiento. Y más allá del saber, la investigación te ha llevado más allá del laboratorio. ¿Dónde vas a estar viajando próximamente y por qué? Ah, bueno. Bueno, por suerte, el próximo mayo estaré viajando con una colega también de Buenos Aires y dos colegas de Brasil a recibir un premio que nos fue otorgado por la Sociedad de Toxicología y Química Ambiental a nivel mundial por, bueno, tareas y actividades que hemos desarrollado en todo lo que es la sociedad desde el punto de vista Latinoamérica, ayudado a aumentar capacidades de trabajo, de transferencia, de gestión, en lo que es consolidar lo que es ese capítulo Latinoamérica en cuanto a la temática de ambiente en la región. Investigás, docencia, estás todos los días en el laboratorio, pero también sos mujer, hay una familia. ¿Cómo se compone tu familia y cómo articulás eso, por último? Bueno, tengo, bueno, mi marido, tengo dos hijas, una de 17 y una de 14 años y son adolescentes, pero bueno, por supuesto que han vivido desde los comienzos, podemos recordar, nosotros hemos trabajado mucho tiempo en la Patagonia también y seguimos trabajando, desde chiquititas, tres años, dos años, conmigo en la Patagonia muestreando los peces, con chicas del laboratorio. Claro, lo tuyo no es solo laboratorio, tenés trabajo de campo también. Sí, también tienes mucho trabajo de campo también. Y bueno, acompañándome y llevándome y, bueno, interiorizándose también. Ahora que son más adolescentes, compartimos... ¿Alguna quiere seguir el camino? No, a una le gustan mucho las plantas, los animales, la biología, pero creo que va a seguir otra línea de... Bueno, que ya el año que viene empieza con la Facultad. Buen viaje, que siga celebrando el Día del Investigador. Y me dejaste pensando, creo que sos también una investigadora para entender el complejo momento de la edad de la adolescencia, de la niñez ahí. Totalmente. Tenemos que investigar siempre, ¿no? Siempre, siempre, ahí estamos. Todas las hipótesis se terminan. Sí, sí, ahí ya me excede dentro de las capacidades de bióloga, pero bueno. Trasladarle el saludo a todo el equipo del laboratorio y a todos los investigadores. Bueno, muchas gracias, muy amable. La doctora Karina Miglioranza, investigadora, en el Día del Investigador Científico Argentino que celebró el miércoles pasado. Celebramos también la llegada a la Universidad Nacional de Mar del Plata de un grupo de estudiantes secundarios de una comunidad mapuche, de la comunidad mapuche de Rucachoroy, a 20 kilómetros de Aluminé. Aprendimos mucho de ellos. Este grupo es el primer egresado de la escuela secundaria de Rucachoroy. Yo conocí la comunidad este verano, motivada por la asignatura que dictó en la Escuela Superior de Medicina, que es Interculturalidad y Salud. Así fue que me contacté con Sonia Burgos, que ella vivió en Mar del Plata, pero durante mucho tiempo hizo intercambio con sus estudiantes de acá, allá en Rucachoroy. Y bueno, después que yo hice mi visita allá y que me contacté otra vez con ella, me contó que era posible, gracias al esfuerzo de muchas personas, que los chicos, el primer grupo de egresados, estuviera acá en Mar del Plata y querían conocer la universidad. Yo soy Auquín Salazar, tengo 17 años. Estuve en el CEPEN 93 de Rucachoroy, una escuela intercultural bilingüe, que ya hace cinco años empezó con una lucha que fue a través de padres y porque veían que muchos chicos que se iban a estudiar a las lejanías de la comunidad, la mayoría volvía porque extrañaban el campo, porque extrañaban a su familia o porque eran discriminados también por el simple hecho de ser mapuches. Así que se empezó una lucha, gestiones, gestiones, luchas, para que hoy tengamos... Primero empezó como un anexo del CEPEN 14, que estaba en la localidad de Luminés. O sea, como un anexo que funcionaba en la escuela primaria de Rucachoroy y hace muy poco se transformó en un CEPEN que es el CEPEN 93 de Rucachoroy. Estoy hace más de 20 años en relación con la comunidad de Rucachoroy, en diferentes formatos. Hoy puedo decir que tengo amigos dentro de la comunidad, que se han generado vínculos, que trascendieron el aula, lo que aquello comenzó con una visita académica, con alumnos para ejercer una práctica docente, trascendió y hoy tenemos amigos. Simplemente las vinculaciones y los nexos, acá hay un conjunto impresionante de profesores detrás mío que apoyan esta labor de hacer posible el sueño de los chicos de conocer el AFKEN, de conocer el mar. Ellos llegaron el día jueves a las 8 y media de la mañana por Ruta 11 y bajaron ya en el faro de la memoria para tener su primera, en realidad son 22 chicos, 4 docentes más los 2 choferes, un grupo de 28 personas que nos están acompañando y que hicieron infinitas actividades de recorrer el puerto y todo su parque industrial, desde ir a centros culturales como América Libre, donde las murgas los recibieron, de ir al Palenque a bailar un chamamé y una chacarera, al Teatro Colón ayer a ver precisamente el aniversario de la comunidad gitana, otra interculturalidad, a escuchar flamenco, bueno, a la laguna, vieron el espacio de ceremonial, Mapuche que también está en la laguna, y bueno, así hemos recorrido esta hermosa ciudad, disfrutado de la playa, de jugar a la pelota y hemos compartido, realmente es un grupo maravilloso, de la cual hoy tenemos a los nietos de los loncos que hace muchos años la universidad también trajo acá a la ciudad de Mar del Plata, y si no hubiese sido por esos loncos, por esos abuelos, no nos hubiésemos conocido y ellos no estarían acá, así que son muy importantes los ancianos y en este nexo y esto de la vida circular, ¿no?, como todo vuelve. Toda relación tiene un momento de siembra y un momento de cosecha, una relación personal o una relación comunitaria. A mediados de los 90, un grupo de extensión de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social, viajó hasta Rucachoroy y trabajó y ayudó para instalar una de las primeras radios FM en zona desfavorable, en zona casi de frontera. Varios años después, uno de los estudiantes secundarios, una de ellas, Lorena, es locutora dentro de esa radio que ayudó a instalar la Universidad Nacional de Mar del Plata. Lorena va a terminar la secundaria y se va a ir a estudiar Psicología a la Universidad Nacional del Comahue. Auquinco, que charló con nosotros, va a terminar sus estudios secundarios y quiere ser abogado, también eligiendo la universidad pública. Nos visitaron y, reitero, aprendimos muchísimo de ellos. Estamos en este presente con una gran cantidad de desafíos, el aquí, el ahora, el mañana, el corto plazo, pero la comunidad universitaria se permitió en el último año pensarse a mediano y a largo plazo. Finalmente logró el objetivo. En menos de un mes, se conformaron las comisiones, los grupos de trabajo, con la dirección de Mariana Futel, con la impronta que había dejado por Francisco Morea, con la continuidad que le dio Alfredo Laceretti y la Universidad Nacional de Mar del Plata presentó, a través de UDEM, el libro del Plan Estratégico 2030. Hoy estamos presentando el resultado de lo que fue nuestro proceso de planeamiento participativo, democrático y plural, que se terminó plasmando en un libro que hemos dado en llamar Planeamiento Estratégico Participativo, Universidad Nacional de Mar del Plata 2030. Un plan estratégico implica, el planeamiento estratégico implica la realización de un proceso en el cual distintos actores comunitarios procuran articular desde la visión, la misión y los valores de la institución una mirada de largo plazo. En este caso, nosotros pensamos en el 2030 para articular con el Plan Estratégico de Mar del Plata Batán y también para pensar que pudieran haber tres periodos de gestión de manera tal que todos quienes aspiraron a conducir a la universidad puedan verse interesados y convocados a participar. Hacer un plan estratégico significa tomar conciencia de que lo que hacemos hoy repercute en el futuro de la institución. Significa pensar y valorar que las acciones y los proyectos que impulsamos hoy contribuyen a definir un futuro institucional. Así que es muy importante porque nos hace tener una mirada de largo plazo, no vivir solucionando problemas y corriendo detrás de la realidad. Y además, teniendo un horizonte común como el que hemos generado ahora, no solo para una unidad académica, no solo para una gestión, sino para el conjunto de la comunidad universitaria, bueno, orienta de una manera muy clara los esfuerzos, racionaliza el gasto de los recursos y nos da, en alguna medida, una fabulosa herramienta de gestión que nos va a posibilitar transformar esos objetivos, desmenuzarlos en las acciones que los integran y a partir de ahí poder evaluar periódicamente cómo vamos cumpliendo ese plan. O sea que es un gran ordenador y que además contribuye, de alguna manera, al control y a la transparencia. Así que, bueno, estamos muy contentos con haber elaborado esta herramienta. Tenemos el desafío, ahora sí, de ponerla en marcha. La Universidad Nacional de Mar del Plata ha tenido en los últimos tiempos un posicionamiento internacional muy destacado. Podemos hablar de dos temas, la nominación, la postulación de Joffrey Cardoso y Julio Aro para el premio Nobel de la Paz, y también, junto a la Universidad Nacional de Córdoba, la posibilidad de presentar el manifiesto liminar, aquella declaración de la reforma universitaria de 1918 como patrimonio de la UNESCO. Y finalmente, en Villa Ocampo, en la localidad de Bécar, el Comité Regional del Programa Memoria del Mundo de la UNESCO lleva adelante la ceremonia de entrega de certificados de inscripción en el registro del Comité Regional del Programa Memoria del Mundo de la UNESCO para América Latina y el Caribe. Acervos argentinos reconocidos en 2017 y 2018 son seis en total y uno es el manifiesto liminar de la reforma universitaria Córdoba, 21 de junio de 1918, la Juventud Argentina de Córdoba a los Hombres Libres de Sudamérica, el manifiesto de la Universidad de Córdoba. Tanto la Universidad de Córdoba como la Universidad Nacional de Mar del Plata presentaron esta propuesta que fue aceptada por la UNESCO. Adolfo Pérez Esquivel, como una de las figuras destacadas en esta reunión, y por la Universidad Nacional de Mar del Plata, el Secretario de Comunicación y Relaciones Públicas fue el encargado de recibir este premio. Es un documento patrimonio del mundo, el manifiesto liminar a propuesta de la Universidad Nacional de Córdoba y también de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Alberto Rodríguez destacaba que no es solo un logro de dos universidades, sino también un logro de todo el sistema universitario argentino. Y de esta manera el manifiesto liminar marca, sin ninguna duda, un camino a seguir por las universidades públicas de todo el mundo. Otra razón para celebrar también en este año 2019. Y creemos que se hace justicia también con esto, porque sin ninguna duda, a más de 100 años de la reforma universitaria, el manifiesto liminar sigue siendo, en muchos continentes, en muchos países, un material de vanguardia, un norte a seguir para las universidades públicas. Y ojalá nos sirva para reflexionar y valorar lo que significa hoy el sistema público universitario argentino. Nos vamos, hasta aquí, blog de notas. Esta semana también comenzamos con Caleidoscopio, un nuevo programa de debate de la universidad, que va los jueves a las 10 de la noche y también lo pueden ver. Los martes a las 22, los sábados a las 15.30 y los domingos a las 18. Nosotros, viernes, sábados y domingos, compartiendo toda la actualidad de la universidad. Buena semana. ¡Gracias!